Música Entre dichos entre tantas palabras que hay Entre veradas Decir bien, decir más Entre tanta gente entrelazada en el oír Entretenida Decir bien, decir más Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre Cortar, entre chocar entre los dos Corrección Entredichos Muy buenas tardes, bienvenidos a Entredichos El programa de la Comisión de Español El Colegio de Traductores Públicos de la Cía de Buenos Aires Hola Damián Hola Virginia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? A mí me dijeron que era sorpresa Pero no sabía que era esta Ella es Alide Ella es Alide ¿Quiénes nos acompañan en la mesa de hoy? Nos acompañan Alide y tu apellido, por favor Y también estamos con nosotros Adolfo García Adolfo García Nuestro invitado de hoy Muchas gracias por venir No, al contrario, yo vine exclusivamente por el bloque dedicado a la semana tuya Ay, por favor Yo también te digo la verdad De hecho, si arrancamos por eso estaría muy bien Si no te lo vas a perder Claro Bueno, después cuando te estés yendo hay que pedirle al taxista que ponga la 93.9 José, el taxista de Vale El taxista de Vale Virginia, ¿cómo se pueden comunicar con nuestro programa antes de ya arrancar con las entrevistas? Vamos a ver eso Bueno, nuestro twitter es arroba entredichos o k Ahí pueden escribirnos con preguntas para Adolfo o cualquiera de nosotros tres No sobre mi semana No Dentro de lo posible Y también a entredichos arroba traductores.org.ar Y el Facebook de la Comisión de Español es facebook.com barra Comisión de Español Y el correo electrónico es espanol arroba traductores.org.ar Muy bien Rápido, estoy hablando En la no, es una cosa de locos Si la Comisión de Español saben que es parte del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires Pueden visitar nuestro sitio web en traductores.org.ar O en Facebook en facebook.com barra ctp Se vea gracias por los grandes efectos de fondo cuadro ¿Sabes cuántos seguidores tenemos? Dame en la página de Facebook ¿Cuántos seguidores tenemos en la página de Facebook? Más de 2.000 Más de 2.000 Más de 2.500 Más de 2.500 Más de 2.500 No, es una cosa de locos 2.692 No, es una cosa de locos Más de 2.000 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 Neuro psicólogos Biólogos Neurobiólogos Neurocientíficos Físicos Estadísticos y demás, y necesitaban un lingüista con formación y conocimientos en inglés y español. Y bueno, me contactaron y tuve un primer viaje a lo que era el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. ¿A los 14? No, no, este... De esto hace ya casi 10 años, ponele. ¿Y cuántos años tenés? Nunca nos dice la edad. Esa pregunta hoy, la respuesta es 32. Mañana no. O sea, a los 22 años, bueno, bien. ¿Por qué estabas haciendo los 22 años en San Nicolás? No, no, estaba viviendo acá. Ya estabas viviendo en Buenos Aires. El primer título ya lo tenía. Ah, no, no, una cosa de lobo. Así que... No, llegué ahí y básicamente fue como darme un golpe con la realidad y darme cuenta que todo lo que yo sabía o creía saber del lenguaje no me servía absolutamente para nada. Para nada. Mi formación estructuralista, generativista, funcionalista, lo que sabía de lingüística cognitiva no me servía casi para nada para los intereses clínicos neurobiológicos que había en ese grupo. Entonces, tuve algunas charlas y algunas experiencias con pacientes que me hicieron dar cuenta de que si quería entender el lenguaje en términos realistas, concretos, plausibles, más vale que me pusiera a ver cómo funciona eso del cerebro. Y de ahí en adelante, lo que he hecho durante la mayor cantidad de horas de todos los días de ese momento hasta la fecha ha sido estudiar neurociencia y trabajar e investigar en eso. Neurociencia que en ese momento ahora como que está mucho más en boga, ¿no? Pero esto es algo en Argentina que está ahora sí más en boga o ya es también un movimiento que en el mundo está en boga? Porque hace 10 años, acá no se escuchaba hablar de neurociencia. Obvio, obvio. No, digamos, lo que está pasando en Argentina es sintomático de un fenómeno a nivel mundial. De hecho, este llamado neuroboom con todo lo bueno y muchísimas cosas malas que entraña... O eso es para la parte picante del programa, ¿no? Sí, la que te gusta, sí, sí. Es la parte... Claro. No, no, está sucediendo en todo el mundo y ves desde... Mirá, lo ves en distintos niveles. En términos académicos se están abriendo cada vez más carreras y cursos de posgrado e incluso de grado en neurociencia. En distintas capitales del mundo, centros de altísimo nivel que están como fomentando la formación neurocientífica desde etapas cada vez más tempranas de las trayectorias académicas de los jóvenes, ¿no? Luego tenés un crecimiento abrumador de las publicaciones específicas del área. O sea, journals, básicamente, dedicados a distintas ramas y cada vez más especializadas de las neurociencias. El volumen de publicaciones en neurociencia crece exponencialmente año tras año. Es imposible seguirle el ritmo. Se publican, pero centenas, y no exagero, centenas de papers nuevos desde excelentes hasta buenos hasta no tan buenos todos los días. Todos. Todos los días. Y luego lo que tenés es la parte más de divulgación, este crecimiento que tal vez es a lo que te referías, Damián, más mediático, ¿no? Claro. Que lo ves desde, no sé, documentales, libros... Mediático, pero que también acá en Argentina está mucho en crecimiento los estudios también, ¿no? Sí, sí, sí. Que por otro lado me pregunto quiénes son los que están... Porque cuando algo está nuevo es quiénes enseñan, ¿no? En este caso, los que han trabajado desde cuándo con estas neurociencias. Bueno, la formación se va dando de modos, te diría, en algunos casos ad hoc y cada vez más recientemente se están como formalizando más los espacios de formación. Lo que tienen las neurociencias es que es un... Esa S final del término, ¿no? Neurociencias, está bien puesta, digamos, porque hay tantas ramas y hay tantas formas de llegar a estudiar. Vos fíjate que las neurociencias no estudian... A ver, las neurociencias... Al plural te refiero. Ese plural, ¿no? O sea, hay distintas ramas de las neurociencias, cada una de las cuales uno puede denominar una disciplina por derecho propio, digamos, ¿no? Y uno a lo mejor piensa en las neurociencias y hay ramas de las neurociencias que estudian aspectos estructurales, fisiológicos del cerebro. Pero cuando ustedes piensan en neurociencias, entiendo, lo que estamos pensando en realidad es lo que hacemos nosotros que es neurociencias cognitivas. ¿Cuál es la relación? El control del cerebro en nuestra cognición, nuestras emociones, nuestra conducta, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo tomamos decisiones, cómo nos emocionamos, cómo reconocemos formas, colores, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, vos fíjate, como las neurociencias cognitivas se ponen como meta a explicar básicamente la totalidad de la experiencia humana, prestando atención a su sustento biológico básico, que es el cerebro en relación con el cuerpo, no hay casi rama o disciplina científica que esté fuera de la órbita de las neurociencias. Entonces, lo que ves es esto. Yo vengo de la lingüística, ¿no? Pero en el laboratorio, en nuestro laboratorio, tenemos físicos, psicólogos, músicos, estadistas, programadores. Claro. Y lo que sucede en las neurociencias es que cada proyecto, cada estudio, cada experimento requiere un cúmulo de conocimientos, de análisis, de experticias, como le gusta decir a mi francófona amiga. Me gustaría que se acepte para no tener más problemas, pero en este campo se acepta. Sí, 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 nos licenciamos esa transcodificación. En otros campos, no, no. Totalmente. Entonces, bueno, tenés esto, ¿no? Que hay distintas formas de arrimar formaciones, trayectorias formativas distintas que contribuyen a distintos ámbitos de este heterogéneo campo que son las neurociencias. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, brevísimo, luego de esta hermosa introducción y después venimos con las preguntas. Qué adjetival que estás haciendo. Adjetival, bueno, sí, Guadalupe, estás del otro lado ahí. Bueno, vamos a hacer un cortecito porque está muy adjetival, Virginia, y cuando volvemos seguimos llamando con Adolfo. Volvimos, ahora sí, de la brevísima pausa, ¿en serio? Antes de olvidarnos, Dami, si quieren comunicar con nosotros. Acá nos apunta nuestro querido productor, Fran, que nos olvidamos de decir la etiqueta del día de hoy es el cerebro del traductor y seguimos charlando con Adolfo García. Adolfo, contanos en qué estás trabajando actualmente. Bueno, en el laboratorio tenemos muchas líneas de investigación que en algún punto se tocan, pero también tienen como su identidad, su individualidad. Yo en particular estoy a cargo de estudios sobre el lenguaje, presumible y aburridamente, tal es, para que para tus compañeros te dicen que es aburrida esa parte, porque para nosotros es fascinante. Es fascinante, yo quiero, voy a hacer una breve interrupción, yo lo conocí a Adolfo en el Congreso de Tucumán, no tenía mucha idea de lo que era, pero bueno, lo había conocido, me había caído simpático, dije bueno, voy a ver la ponencia y la verdad quedé fascinada, no solamente yo, sino todo el público, con algo que en principio uno dice las neurociencias, mucho no tiene que ver con nuestra disciplina o con lo que uno va a buscar en un congreso de traducción que es normalmente a veces más práctico o más apuntado directamente al campo de trabajo y la verdad nos venían a decir los dueños del hotel por favor que terminemos la ponencia y no había forma, la gente decía un ratito más, un ratito más y Adolfo seguía y contaba unos casos realmente muy interesantes de la gente que había tenido problemas como un accidente o algo así y que podía traducir en un sentido sí y en otros, la gente que era bilingüe antes del accidente y podía traducir en un sentido sí y en un sentido no, o sea, cosas realmente que uno ni se imagina y no se pone a pensar cuántos procesos entran en juego si parece tan ajeno a nosotros los neurociencias y algo como natural para nosotros traducir es bueno me siento, ok, buscás algunas palabras pero es algo que se lo estás haciendo como decir bueno, tengo que escribir, ok, y todo lo que se pone en juego que era un poco lo que comentabas en aquella ponencia y que bueno, que todo el mundo estaba así, todos los que no éramos en lo absoluto de la materia estábamos fascinados sí, convengamos también que ese día hubo un incendio y tres terroristas afuera del hotel no, mentira 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 él es muy modesto nos contabas en qué estamos trabajando sí, sí, bueno, primero recuerdo, recuerdo ese evento aprovechamos para saludar a los colegas de Tucumán sobre todo a María Estela Ruiz Paz que fue la organizadora de ese congreso y estuvo buenísimo y fue como la primera que tuvo esta idea de darle un espacio a la investigación empírica más dura neurocientífica sobre la traducción en un congreso que en general los congresos de traducción suelen estar como más orientados a la práctica cuestiones que pueden resolver problemáticas inquietudes profesionales laborales del día a día así que bueno contento de haber tenido esa oportunidad y que de ahí haya surgido este contacto y demás bueno, estamos haciendo varias cosas yo tengo para hacerlos esquemáticamente dos líneas de investigación principales ahora una tiene que ver con la relación entre los procesos lingüísticos y otros sistemas cognitivos sobre todo el sistema motor y estamos trabajando con, por ejemplo, con pacientes con enfermedades neurodegenerativas motoras como el Parkinson y uno de nuestros horizontes en ese sentido es desarrollar herramientas lingüísticas de bajo costo que nos permitan detectar tempranamente la afección de los circuitos motores del cerebro solo mediante el comportamiento lingüístico mediante la conducta lingüística y por otro lado y esto es lo que va a ser más atinente acá en el trabajo del Parkinson ¿están trabajando solo en esa etapa en la detección temprana o no trabajan con pacientes que ya tienen la enfermedad hace varios años? Trabajamos con todo en realidad y tenemos por un lado un montón de pruebas que estamos haciendo para ver porque es una enfermedad meramente que la afección principal más allá de los motores está en el cerebro y a veces no necesariamente bueno es una enfermedad complicada es una enfermedad súper complicada a ver lo motor está en el cerebro y en el cuerpo y en el sistema músculo esquelético entonces hay patologías que afectan la conducta motora que son más periféricas hay ataxes ocupacionales por ejemplo pasas mucho tiempo escribiendo así y terminas teniendo un trastorno motor que no tiene que ver con una afección cerebral simplemente malacostumbraste posturalmente uno de tus efectores por ejemplo y eso puede ser un trastorno digamos un problema motor hay también patologías como yo que sé la neuromielitis óptica que son una afección motora pero que no se deben a un problema cerebral son totalmente periféricas tienen que ver con una afección de los sistemas digamos músculos esqueléticos como te decía hoy pero hay patologías en las cuales los problemas motores desde la rigidez hasta los movimientos lentos la falta de coordinación de movimientos y demás como sucede en el Parkinson y otros como el Huntington como la degeneración cortico-gasal como la esclerosis lateral amiotrófica todas con su caracterización particular se deben a una afección cerebral en el caso del Parkinson que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente en el mundo después del Alzheimer lo que tenés es una afección una atrofia temprana que comienza afectando sobre todo un conjunto de estructuras subcorticales que se llaman los ganglios basales que son claves para el aprendizaje de rutinas motoras y la coordinación de los movimientos y que luego se va va progresando y lo que estamos viendo es a caballo de una línea de investigación en la que contribuyen muchos laboratorios del mundo es esto te lo pongo muy esquemáticamente si vos escuchás una palabra un verbo por ejemplo que alude en su significado a la acción motora un verbo como saltar caminar correr pegar golpear parte de los circuitos cerebrales que se activan cuando vos escuchás esa palabra y que contribuyen a la experiencia de sentido que vos le das y que te permite comprender esa palabra son los mismos circuitos que se activan cuando vos efectivamente saltás caminás etc entonces lo que estamos haciendo nosotros estamos haciendo un montón de cosas ahora yo por ejemplo diseñé una prueba nueva en la cual estamos viendo cuánto tiempo cuánto tiempo tarda una persona escribir al teclado verbos de acción manual verbos de acción no manual y verbos no de acción entonces la escritura del teclado es una tarea que naturalmente implica acción motora para el procesamiento lingüístico están consustanciados y lo que vos por ejemplo es que cuando vos un verbo se refiere a un proceso abstracto no motor como desear ahorrar imaginar pensar soñar vos tardás cierta cantidad de milisegundos en comenzar a escribir esa palabra ahora si el verbo tiene contenido motor por ejemplo digamos saltar besar caminar tardás significativamente más tiempo y si el verbo además de ser motor es específico de las manos agarrar lanzar borrar fregar tardás incluso más esto te muestra que la semántica que durante mucho tiempo la lingüística caracterizó como si fuera totalmente desconectada de los sistemas sensoriomotrices más básicos del cerebro esta idea del modularismo cognitivista y demás en realidad tiene muy poca plausibilidad lo que estamos viendo es que el significado lingüístico está enraizado en circuitos cerebrales que no son específicamente lingüísticos y que sustentan su andamiaje semántico digamos entonces estamos viendo eso como sabemos eso la idea es ya que hay ciertos tipos de palabras ciertos tipos de estímulos lingüísticos que ponen en juego que dependen de la integridad de los circuitos motores no podríamos utilizarlos como una vía para espiar la integridad de esos circuitos se entiende más o menos la lógica entonces esa es la apuesta tenemos en esas enfermedades se tarda tanto en en lograr algún tipo de avance porque Parkinson por ejemplo siempre uno se acuerda del caso de Michael Fox y de la cantidad de dinero que él invirtió en su fundación hace casi más de 20 años y sin embargo los avances o sea son bueno ahora sale una pastilla nueva vamos a ver qué pasa y ahora no porque es tan difícil en algunas enfermedades en particular lograr avances significativos o sea ya se han logrado avances significativos pero no que puedan cambiar tanto o vencer la enfermedad son enfermedades incurables digamos a lo mejor que puedes apuntar es a retrasar o minimizar el impacto de la enfermedad pero son enfermedades incurales hoy por hoy ¿por qué es tan difícil? número uno porque es una enfermedad neurodegenerativa es decir a diferencia de una afasia por ejemplo que sobreviene mayormente una lesión focal digamos te pecaron a ver te clavaste un fierro en una parte del cerebro te caíste en la ducha y lesionaste esa parte del cerebro eso ya está digamos quedó lesionado y vas a tener cierta afección y esa afección se podrá ir restituyendo según un mecanismo de plasticidad pero digamos la lesión está ahí no se va a ir expandiendo normalmente hay casos de afasias progresivas en las cuales sí tenés esto pero no en las afasias clásicas digamos ahora una enfermedad como el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa eso significa que a lo largo del tiempo lo que tenés no es una lesión es atrofia entonces hay cada vez más células que van muriendo básicamente y cada vez más y más y más y más y ese proceso por ahora es irrefrenable lo que vos decís es que lo que se podría llegar a contener un poco pero digamos el objetivo de los estudios a futuro es frenarlo antes exacto la idea es cuanto vos más tempranamente podés detectar este proceso vos calculá esto cuando vos ves un paciente que empieza a tener manifestación clínica los síntomas típicos de Parkinson el proceso de neurodegeneración que causó eso comenzó posiblemente unos 15 o 20 años antes entonces vos lo que ves eso es la punta del iceberg pero hubo 20 años de este digamos incubación por decirlo exacto entonces digamos la idea es todavía no hay no hay herramientas para curarlo pero cuanto más tempranamente lo detectes más este tempranamente vas a poder intervenir y que intervengan los clínicos con estrategias de rehabilitación que pueden ser desde entrenamiento motor hasta no sé programas de prevención o terapéuticos hasta intervenciones farmacológicas eventualmente yo si mal no recuerdo Adolfo vos habías comentado en un momento que se había detectado que quienes eran bilingües se les retrasaba unos 4 años si mal no recuerdo el dato la aparición de los síntomas bien eso buenísimo el tema acabamos de terminar una revisión íntegra de toda la evidencia y les comento esto hace unos cuantos años un grupo de investigación en Canadá liderado por Ellen Bialstock comenzó a estudiar cómo difiere el cerebro bilingüe del cerebro monolingüe y se han documentado un montón de estudios donde se mostraban ventajas de los bilingües en algunos el bilingüe también es de estudio o es el bilingüe de nacimiento digamos buen punto es un término polisémico que se ha definido de varias formas muy variadas en la literatura cuando hoy vos escuchás un científico cognitivista un neurocientífico alguien que estudia bilingüismo empíricamente hoy por hoy nadie suscribe más a la definición de que bilingüe es lo que decía Bloomfield allá por los 30 por ejemplo de que es el ambilingüe o sea como competencia nativa o cuasi nativa en ambas lenguas hoy el término o sea el que nace en un hogar bilingüe exacto hoy el término bilingüismo digamos la definición más consensuada en la literatura es mucho más amplio y ahí entran digamos básicamente cualquier persona que tenga un desempeño funcional en más de una lengua y que le permita llevar a cabo sus tareas cotidianas y que las use y esté expuesta a esas lenguas frecuentemente y ahí tenés un abanico que va desde los ambilingües digamos los bilingües tempranos simultáneos como se dan situaciones de diglosia como puede pasar en ciertas partes de Canadá en no sé segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos en Bélgica en otros países de Europa en India que el plurilingüismo es la norma ni siquiera el bilingüismo y después ahí hasta los estudiantes lo que pasa es que como es tan amplia la definición tenés que empezar a interpolar un montón de subclasificaciones entonces dentro de lo que llamamos un bilingüe hoy tenés que saber si el tipo es temprano o tardío cuando llevó a cabo el proceso de apropiación de la lengua no nativa si es temprano digamos si se apropió de esa segunda lengua en una ventana temprana digamos antes de los cinco años de edad tenés que ver si fue simultáneo o secuencial me explico y después el nivel de competencia cuál es la relación tipológica entre la lengua nativa y la lengua no nativa todos estos son fenómenos que inciden en el desempeño en tareas conductuales que hacemos y en las bases neurobiológicas y neurofisiológicas del procesamiento lingüístico en los bilingües y a todo esto lo que decía Alive hubo un conjunto de investigaciones que indicaron y es así el dato empírico es así que el bilingüismo se correlacionaría con una demora en la aparición de los síntomas de Alzheimer que es la principal enfermedad neurodegenerativa en el mundo ¿cómo se hace esto? básicamente los estudios han trabajado retrospectivamente vos agarrás vas a un hospital y agarrás los registros clínicos de 2000 pacientes que tienen Alzheimer y los separás por acá los que son bilingües y por acá los que son monolingües y te fijás cuál es la edad a la que manifestaron las primeras quejas los primeros síntomas y la edad a la que se les diagnosticó el Alzheimer si vos haces esa comparación los bilingües tienen una demora de entre 4 y 4 años y medio respecto de los monolingües hubo ¿eso significa que hay una edad específica en la que se manifiesta en general el Alzheimer? hay un rango etario en el cual es más probable igual el Alzheimer es una como casi todas las enfermedades es muy heterogénea hay variantes digamos genéticas hay otras que dependen más a factores de riesgo ambientales pero generalmente en promedio digamos es una enfermedad que aparece tardíamente en la vejez pero el dato es este parece que los bilingües tardan más en desarrollar Alzheimer ¿cómo se presentó eso? ¿cómo se interpretó eso? la idea es que el bilingüismo por el tipo de ejercicio mental por ponerlo en términos metafóricos que supone cotidianamente conferiría una especie de reserva cognitiva ¿sí? como que le daría más aire más nafta de reserva al cerebro ante el deterioro me gustó la parte me gustó la parte en la que lo explica con el término nafta porque hasta el momento era como que uno dice como este chico no entendemos nada pero bueno algunas palabras se entienden desde antes hasta acá no dimos nada ahí cuando dijo nafta yo ya dije ah ahí va mejor ahí va mejor bien entonces trataré de iterar mis metáforas automovilísticas dale igual para dejame que redonde entonces se mostró eso y estos hubo 4 o 5 estudios que mostraron más o menos datos en el mismo sentido entonces esto cobró mucho ímpetu en los medios hablando de la divulgación entonces un montón de diarios, periódicos foros, blogs, etc empezaron el bilingüismo te da reserva cognitiva te protege contra el alzheimer bueno ¿qué pasa? nosotros acabamos de hacer una revisión íntegra de todos los estudios que vieron eso y tenés la misma cantidad otros 5 o 6 estudios que hicieron la misma comparación y no encontraron ninguna diferencia entonces esto es importante porque habla de la responsabilidad que hay que tener al comunicar los resultados científicos y esto se da tanto en la ciencia porque los que dieron resultados los estudios que dieron resultados a favor de los bilingües fueron hiper citados en desmedro de las citaciones de los estudios que no dieron resultados favorables y en los medios pasó lo mismo vos buscá ahora por ejemplo en Google no sé bilingüismo protege alzheimer buscarlo en inglés buscarlo en cualquier lengua vas a encontrar un montón de notas de diarios de los principales de cada país blogs foros y eso ahora buscá cuántos documentan los estudios que no dieron resultados en ese sentido entonces es un sesgo de selección muy fuerte posiblemente por una cuestión de que es mucho más de ser bilingüe esto no hace nada ¿qué otra ventaja tiene ser bilingüe? bueno esto está en el juicio y de paso ya que tenemos que ir cerrando lo enganchamos con los estudios que estás haciendo sobre los bilingües Virginia y yo fuimos a algunos oyentes que también fuimos ahí a ponernos las 352 cabras en la cabeza después me la viste el pelo ahí igual estuvo genial te lavaste la cabeza tenía kit de peluquería sí 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 totalmente justo no estuvo el esteticista que tenemos también ahí pero no importa sí sí bueno respondo cortito esa pregunta la evidencia es inconsistente respecto de qué te hace el bilingüismo en la cabeza o sea hay muchos estudios que sugieren lo siguiente el patrón general que se documentó es en los primeros estudios que los bilingües en comparación con los monolingües tienen ventajas en lo que se llaman las funciones ejecutivas memoria a corto plazo resolución de conflictos que es forma de resolver conflicto entre dos tareas que implican procesos distintos lo voy a dejar ahí para no entrar en detalles y que los bilingües tenían dificultes digamos vamos a decir peor desempeño en tareas verbales por ejemplo por ejemplo en vocabulario receptivo si yo te muestro un conjunto de cuatro imágenes y te digo el nombre de una y vos tenés que señalar la correcta y te voy poniendo cada vez más difícil palabras menos frecuentes menos familiares etcétera y vos ves cuál es el vocabulario que tienen los bilingües contra los monolingües los bilingües en cualquiera de sus dos lenguas tienen menos vocabulario receptivo que los monolingües qué pasa hubo un montón de estudios más que empezaron a dar resultados nulos no había ventaja en los bilingües en lo primero y no había desventaja en lo segundo entonces hoy por esto hay que poner un gran signo de pregunta nosotros estamos estudiando en particular ahora el cerebro traductor dentro del gran esquema de lo que es el bilingüismo hay un tipo muy especial de bilingüe que es el traductor que difiere de los otros bilingües el traductor está constante ¿traductor e intérprete de ese participaron ustedes? no lo sabían bien entonces claro el traductor y el intérprete son distintos digamos su experticia su tarea cotidiana es distinta implica distintos procesos cognitivos vos pensás por ejemplo el intérprete simultáneo tiene una exigencia de funciones ejecutivas memoria a corto plazo control atencional mucho más exigente que el traductor digamos porque está manejando input dual a ver por ejemplo se ha estimado que el overlap digamos el solapamiento entre la producción de output en lengua meta y la recepción de input en lengua fuente del intérprete puede tener periodos entre 2 y 10 segundos en ese momento mientras vos estás produciendo el enunciado anterior mientras vas registrando el que va entrando lo que necesitas es una gran carga de memoria de trabajo de atención selectiva entonces lo que estamos viendo es que los intérpretes generalmente tienen un mayor desarrollo de estas habilidades que los bilingües que no son intérpretes y esto lo interesante es que se generaliza a otros dominios si vos le das una tarea de memoria a corto plazo a un intérprete por ejemplo recordar números de teléfono generalmente lo hacen mejor que los bilingües no intérpretes y lo que estamos viendo ahora es más que esto son bases neurofisiológicas estamos viendo por ejemplo como el cerebro hace mil millones de cosas y tiene un montón de niveles de análisis uno de esos niveles tiene que ver con la actividad eléctrica el cerebro siempre hay actividad eléctrica constantemente Adolfo te podés quedar un ratito más 5 o 10 minutos más así los mandamos al corte y no nos expulsan de la radio y te dejamos 5 minutos más bueno volvimos la cortita tanda Adolfo nos estabas explicando algo y te interrumpimos por la mitad si muy mal muy mal hecho pero es culpa de Damián todo siempre por supuesto que ahora huyó cobardemente claro no bueno no estaba contando un poco este estudio del cual participaron digamos lo que estamos haciendo es utilizar una técnica que se llama electroencefalografía de alta densidad eso asusta el nombre pero ya que estamos acá en el programa de la comisión de español digamos la etimología nos va a ayudar mucho ¿no? electroencefalografía grafía gráfico imagen encéfalo dentro del cráneo y electroactividad eléctrica entonces la electroencefalografía lo que te da es un registro gráfico un modelo gráfico de la actividad eléctrica del cerebro tal vez no todos se hayan hecho un electroencefalograma pero la mayoría de los oyentes seguramente se han hecho un electrocardiograma entonces vieron que te ponen un par de electroditos ¿no? y en este caso en el pecho ¿no? y generas un gráfico ¿viste? que son como montañitas en el papel podemos hacer lo mismo con la actividad cerebral ¿sí? y nosotros lo que utilizamos es esta bonita malla que se han puesto ustedes en la cabeza de 128 electrodos ¿no? entonces lo que vemos ahí es como el canto imagínense que el cerebro es una cancha de fútbol lo que vemos ahí es como canta la hinchada en su conjunto no sabemos quién está gritando la hinchada de boca de river ¿cuál es? y en el tuyo no sé decimos en tu caso está bien más en ese la tuya bien 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 bueno no estamos haciendo bases cerebrales de los sesgos de hinchada pero entonces ahí podemos captar eso como grita el cerebro digamos en su conjunto lo que no sabemos muy bien ahí es de dónde viene el grito porque escuchás a toda la hinchada entonces es difícil decir acá gritó que está en la platea 8 no fila 64 pero lo que vemos es cómo esos gritos van subiendo y bajando según ciertas cosas y lo que queremos lo que estamos estudiando es entonces qué pasa durante el procesamiento lingüístico lectura de palabras en la lengua nativa no nativa traducción directa traducción inversa en el cerebro de bilingües que no tienen ninguna formación en traducción ni en interpretación traductores profesionales e intérpretes profesionales tenemos los primeros datos preliminares pero ya que estamos si podemos hacer una convocatoria Adolfo no sé si estás necesitando en este momento voluntarios para algún estudio siempre siempre estamos necesitando voluntarios así que damos tomar al aire así la gente se comunica con vos solo para cuestiones de trabajo nada ningún tipo de invitación nada adolfomartingarcia arroba gmail.com adolfomartingarcia arroba gmail.com la verdad es que nosotros que fuimos nos contaban que es muy difícil encontrar y además necesitan muchos muchos sujetos para las pruebas entonces todos traductores e intérpretes que están del otro lado adolfomartingarcia arroba gmail.com te voy a dar un consejo igual yo fui me dé la cabeza lávese la cabeza no se la laven me dé la la del pelo una hora antes y llegué cuando el chico muy amable la verdad me empezó a poner y le dije ah no te puedo creer me acabo de lavar el pelo pero igual más o menos algunos saludos que tenemos en twitter Pilar Arias dice uno de los mejores programas siempre es interesante escucharlo y leerlo Adolfo soy tu fan bueno ahí está el mail ahí tenés el mail que se consiga un hobby Pilar por favor o sea está malgastando su tiempo decíle sí sí Pilar Arias le mandamos un beso a larga vida a los cerebros de los traductores e intérpretes muy interesante la charla con Adolfo María Nahir que recién matriculada Nahir que nos dice linda experiencia haber pasado por la peluquería del Inesco nos manda un beso bueno también le mandamos un beso a María que nos está escuchando María Filipini a Beri Ortiz a Ceci Picariello bueno los traductores y los intérpretes ¿tenemos una larga vida o no? o somos iguales a todos los demás a ver una larga vida me desconcierta esa pregunta nuestro cerebro no se quieren morir no quieren morir nunca claro claro los talentos del idioma los talentos del idioma no a ver si interpreto bien tu pregunta Damián o sea me estás diciendo a ver si la interpretación te juega contra no me refiero no a esta cuestión con todas estas enfermedades que afectan el cerebro creo que el hecho de trabajar es como uno está por ahí mejor físicamente porque toda tu vida te dedicaste a hacer ejercicio o a bueno no con el cerebro pasa un poco eso bien a ver y real perdón a mí una cosa que me queda de escuchar siempre en los medios estamos realmente tan lejos de conocer el cerebro en profundidad porque en todos lados donde se habla de las neurociencias siempre se dice que lo que se conoce es nada una milésima de todo lo que se puede llegar a conocer y estamos realmente tan lejos ¿cuánto es tan lejos? ¿50 años? ¿100 años? son dos preguntas distintas la pregunta de ¿cuánto sabemos? es difícil de responder porque cualquier pregunta respecto del ¿cuánto sabemos de esto? implica una comparación con un total y como ese total lo desconocemos cualquier cosa que te diga es ociosa especulativa pero hay una forma de responder esa pregunta que es comparar el cuánto de ahora con el cuánto de antes entonces si vos te pones saber por ejemplo en los últimos 50, 60, 70 años hemos descubierto más sobre el cerebro y sobre su relación con las emociones el lenguaje la memoria y la conducta que en el resto de la historia humana entonces en ese sentido o sea intuimos sabemos que hay un montón de cosas que ignoramos ¿cuánto de eso que intuimos que ignoramos representa la totalidad de lo que es el cerebro? no lo sabemos o sea no lo sabemos pero si se pueden esperar desarrollos absolutamente y se están dando todo el tiempo tanto en términos de estudios nuevos paradigmas nuevos descubrimientos formulaciones teóricas nuevas y tecnologías nuevas y métodos estadísticos y matemáticos de análisis nuevos que son claves para poder interpretar la complejidad tremenda multidimensional que implica hasta la cosa más trivial que vos haces mover un dedo implica un huracán de procesos cerebrales desde los procesos iónicos moleculares eléctricos químicos liberación de neurotransmisores enervación de los músculos mil millones de cosas estamos sabiendo cada vez más pero hay una paradoja esencial en las neurociencias que es que el vehículo el objeto de indagación es perseguido por sí mismo las neurociencias son cerebros que intentan entender cerebros y en ese sentido hay una cosa paradójica que es que lo que podamos saber sobre el cerebro está limitado o auspiciado por lo que el cerebro nos permite saber sobre él Mario Puzzo que es el autor del Padrino tiene un epigrama que a mí me gusta mucho que es algo así como si la mente fuera si el cerebro fuera lo suficientemente sencillo para que lo comprendiéramos nuestras mentes serían demasiado estrechas para que lo hiciéramos entonces es difícil de contestar esa pregunta pero con esta comparación respecto de cómo venimos avanzando mucho cada vez sabemos más pasa que también se ramifica un poco porque como decís al estar tan interconectado con un montón de otras cosas también no es que ustedes se quedan estudiando el cerebro sino que se quedan estudiando el cerebro aplicado esto aplicado lo otro aplicado aquello y entonces también se termina ramificando bastante y lo otro que me había quedado colgado es el tema del cerebro como ejercicio esa comparación entre los que sí ejercitamos específicamente el cerebro en nuestra tarea de trabajo como los traductores por ejemplo en comparación por lo menos desde tu experiencia no fundamentado en estudios porque sé que por eso va a llevar más tiempo te puedo referir a algunas cosas que ya se saben lo primero es esto que en realidad no es que hay profesiones que te hacen ejercitar el cerebro y otras que no todo lo que haces en tu vida cotidiana te ejercita el cerebro digamos el cerebro se va cambiando se va adaptando a cada pequeña cosa que haces hagas lo que hagas el cerebro es plasticidad viva es plasticidad encarnada siempre ahora lo que sí puedes decir es que hay ciertas actividades sostenidas en el tiempo que ponen más en juego ciertas funciones cognitivas que otras y con ello ciertos correlatos cerebrales entonces por ejemplo si vos te vayas a pensar en el caso de la interpretación simultánea que decíamos hoy requiere una mucha más carga sostenida de esto memoria de corto plazo atención selectiva flexibilidad cognitiva y demás entonces en comparación con bilingües como te decía hoy los intérpretes parecen tener ventajas en estos dominios la evidencia no es enteramente consistente pero hay indicios en ese sentido en términos más generales sabemos que hay factores generales de la experiencia de las actividades que hacemos y que no hacemos que parecen correlacionarse altamente con el estado de la integridad de nuestro cerebro fumar tener una vida sedentaria tener una mala alimentación dormir interrumpidamente etcétera son cosas que atentan contra la la salud del cerebro si querés y digamos por contrapartida hay actividades como la actividad física el establecimiento activo de lazos sociales la realización de actividades que te sacan de tu zona de confort o sea probar cosas nuevas que te desafían son estímulos que parecen ser favorables para distintos mecanismos de plasticidad que en última instancia podrían ser una de las de las bases de esto que se llama reserva cognitiva esta resiliencia del cerebro ante un proceso que es inexorable que es el deterioro por el paso del tiempo por la edad no zafa a nadie o también ante casos patológicos como lo que refería hoy sobre el Alzheimer bueno un traductor sin amigos es lo mismo un traductor sin amigos una interpretación que se va a desarrollar del 21 al 24 de abril y posiblemente en la segunda temporada de entredichos que comienza en febrero vamos a bueno ya tiró la fecha y todo ya no sé no dije cuándo exactamente dije en febrero primero de febrero primero porque viene que no es bisiesto sigue 29 bueno lo importante siempre no vamos a seguramente a volverle a invitar a Adolfo porque quedan muchos temas para hablar el programa se pasa súper rápido y la verdad que es muy interesante para todos así que te agradecemos muchísimo espero que haya pasado bien yo quisiera agregar que Adolfo además de estar en el en el congreso va a presentar un libro en el marco si nos querés contar un poquitito una primicia para entredichos un libro que se llama el cerebro del traductor pero más o menos no vas a vender mucho pero bueno en 2012 publiqué un libro que se llama traductología y neurocognición está por ahí está por ahí después te paso algunos papers que tienen más o menos ese título es muy difícil encontrar títulos originales son siempre como paráfrasis cerebro traductor muy poco original pero en el congreso vamos a presentar un libro nuevo que posiblemente esté listo para febrero o marzo a tiempo para el congreso que es en abril que se va a llamar mente bilingüe y es el primer libro en latinoamérica en el cual vamos a reunir todo lo que sabemos digamos sobre la cognición en personas bilingües en español o sea el primer libro escrito en español y va a ser una especie de libro de texto que con una función bien didáctica va a haber actividades al final y vamos a cubrir algunos de los temas desde cómo definimos y clasificamos el bilingüismo a cómo lo evaluamos cómo lo estudiamos en el laboratorio qué efecto tiene el bilingüismo sobre estas funciones cognitivas qué tienen en particular los bilingües señantes los usuarios de lengua de señas bilingües qué pasa con el procedimiento léxico racional bueno va a haber un poco para todos y lo vamos a presentar en el congreso así que Pilar ya sabés va a estar firmando autógrafos también Adolfo firmando los ejemplares todos los fans de Adolfo lo van a poder ver los tres los tres fans Pilar cuatro bueno y la esposa entonces dos me quedan bueno muchas gracias por haber venido vamos a ir a escuchar un poquito de música y después de la música vamos a rendirle homenaje a Roberto Juntana Rosa ¿por qué? porque la semana de jueves 26 se cumplieron años de su nacimiento nació el 26 de noviembre de 1944 así que por eso así que tenemos un regalito para él entre dichos para él muy bien ponete cómodo apaga la luz cerra los ojos que ya llega el momento literario las malas palabras Roberto Fontana Rosa no voy a lanzar ninguna teoría un congreso de la lengua es un ámbito apropiado para plantear preguntas y eso voy a hacer la pregunta es ¿por qué son malas las malas palabras? ¿quién las define? ¿son malas porque les pegan a las otras palabras? ¿son de mala calidad porque se deterioran y se dejan de usar? tienen actitudes reñidas con la moral obviamente no sé quién las define como malas palabras tal vez al marginarlas las hemos derivado en malas palabras ¿no es cierto? muchas de estas palabras tienen una intensidad una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes de todas maneras algunas de las malas palabras no es que haga una defensa quijotesca de las malas palabras algunas me gustan igual que las palabras de uso natural yo me acuerdo de que en mi casa mi vieja no decía muchas malas palabras era correcta mi viejo era lo que se llama un mal hablado que es una interesante definición como era un tipo que venía del deporte entonces realmente se justificaba también se lo llamaba boca sucia una palabra un poco antigua pero que se puede seguir usando era otra época indudablemente había unos primos míos que a veces iban a mi casa y me decían ¿vamos a jugar al tío Berto? entonces iban a una habitación y se encerraban a putear lo que era la falta de la televisión que había que caer en esos juegos ingenuos ahora yo digo a veces nos preocupamos porque los jóvenes usan malas palabras a mí eso no me preocupa que mi hijo las diga lo que me preocuparía es que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión de grafismo al hablar como esos chicos que dicen había un coso que tenía un coso y acá les salió un coso más largo y uno dice ¿qué cosa? yo creo que estas malas palabras les sirven para expresarse ¿los vamos a marginar? ¿a cortar esa posibilidad? afortunadamente ellos no nos dan bola y hablan como les parece pienso que las malas palabras brindan otros matices yo soy fundamentalmente dibujante manejo mal el color pero sé que cuanto más matices tenga uno más se puede defender para expresar o transmitir algo hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad por fuerza y por contextura física no es lo mismo decir que una persona es tonta a decir que es un pelotudo tonto puede incluir un problema de disminución neurológico realmente agresivo el secreto de la palabra pelotudo que no sé si está en el diccionario de dudas está en la letra T analicémoslo anoten las maestras hay una palabra maravillosa que en otros países está exenta de culpa que es la palabra carajo tengo entendido que el carajo es el lugar donde se ponía el vigía en lo alto de los mástiles de los barcos mandar a una persona al carajo era estrictamente eso acá apareció como mala palabra al punto de que se ha llegado al eufemismo de decir caracho que es una debilidad y de una hiproquesía cuando algún periódico dice el senador fulano de tal envió a la M puntos suspensivos a su par la triste función de esos puntos suspensivos merecería también una discusión en este congreso hay otra palabra que quiero apuntar que es la palabra mierda que también es irreemplazable cuyo secreto está en la R que los cubanos pronuncian mucho más débil y en eso está el gran problema que ha tenido el pueblo cubano en la falta de posibilidad expresiva lo que yo pido es que atendamos esta condición terapéutica de las malas palabras lo que pido es una amnistía para las malas palabras vivamos una navidad sin malas palabras e integremoslas al lenguaje porque las vamos a necesitar y y y y y y y ¡Gracias!